Programa de Radio en Saludar para las Fiestas. Movistar Play te acerca a los recomendados de la semana con Matías Lertora. Descarga la app y disfruta de las mejores series, películas y televisión. Todos tus contenidos, cuando sea, donde sea y en cualquier dispositivo sin cables ni instalaciones. Los que son Movistar, tenemos más. El Chacal a las 6 de la tarde con 7 minutos, querido Chacal, estamos para escucharte. Vamos rápidamente con los recomendados de Movistar. Luego tendremos más cosas, problemas técnicos. Hoy no tenemos imagen de los estrenos, las cosas que voy a estar hablando. Tengo que decir lo que no está, es la número 1. No, no, porque después la gente pregunta, ¿qué pasó? Y bueno, estamos... ¿Podés actuar todo lo que vaya a contar? Dale, dale, me encantas. Actúe en esto, voy a hablar de Cenicienta, el musical nuevo de Amazon. Dale. Cenicienta, musical de Amazon. Un enano. No hay enanos en Cenicienta. Ay, qué boludo. Un enano arriba de otro. Me confundí. Igual por tu physique du role no podemos hacer de otra cosa que no sea de enanos. Es cierto. Igual porque, bueno, algo bueno de esta película nueva que se estrena hoy en Amazon. Late. Bien. Que podés ver a través de Movistar Play si estás suscripto. Cenicienta la interpreta Camila Cabello. ¿La tienen a Camila Cabello? Sí, a tu casa se va. ¿No? Para Año Nuevo. Para Roja Yana. La cantante Camila Cabello debutando por primera vez como actriz. Y nos cuentan una reversión de Cenicienta que adquiere cosas de Hamilton, ponele, de la obra Hamilton, del musical. Bueno, hay como ese poco de identidad que tiene y nos meten ese mundo ahí de una que juegan con la diversidad, que juegan con un montón de cuestiones para deconstruir el cuento. Por ejemplo, la Hada Madrina es un señor ahora, es un... Helado. Helado Madrino, ponele. Helado Madrino. Helado Madrino. Es una película 100% para fanáticos de musicales. Si no te gustan los musicales, no entres ahí, no entres ahí porque no te va a gustar. Me encantan. Qué banda, ¿eh? 100% amante de musicales. Se estrenó hoy, entonces, Cenicienta, versión Amazon, versión musical. Pasamos rápidamente para Los Crocs, una nueva era, película animada. Película animada, ¿la viste, Juli? No, me imagino que eran camilleros que estaban con Crocs puestas y te decían... No, no, es Crocs. Es Crocs que estamos hablando, la primera peli de hace un par de años. Es una familia prehistórica que vivían todos en una caverna con mucho miedo a salir y salen. Bueno, acá con unas voces espectaculares en la versión en inglés, como Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Clark Duck, Katherine Kennedy, Peter Dinkel. Un elenco muy copado de voz. Lo que hacen es, están buscando como esta tierra prometida y llegan a este lugar y se encuentran con otra familia, que son como re tecnológicos para la época. Tienen una casa árbol espectacular y empiezan las competencias entre las dos familias. Realmente muy gracioso. Y luego hay una amenaza en común que los une. Es una muy buena peli para todas las edades. Los chicos la pasan muy bien y vos como adulto viéndola también. En el medio te debo decir, Ryan Reynolds es enorme. Ryan Reynolds mide 1,90. No, no, es enorme como figura. Ah, sí. ¿Saben? Tiene una compañía telefónica. ¿Es el chico de La La Land? No, ese es Ryan Gosling. Ryan Reynolds es el Deadpool. Y es el que estrenó hace poco Free Guy, que también la comentamos aquí. Tiene una compañía telefónica, tiene un jean. Tiene un viñedo. Yo también tengo un jean. Tiene un jean de tomar. Tiene viñedo, sí, hace un montón de cosas. Pero Posta es como Ashton Kirchner, que también funda empresas digitales. Sí, no, y hay un montón de actores. Tiene 44 años. Es el muchacho que cambió con el amigo en La Fuente haciendo pis. ¿Eh? Ese es el actor de esa película también. Me acuerdo de la peli y no me acuerdo si era él. ¿Te acordás? ¿Qué peli haciendo pis? Uno que con el amigo... Que Seba gire ahora el monitor y te lo muestre y lo vas a reconocer. Es el que hizo de Linterna Verde, pero hace muchos años ya. Sí, sí. Ahí está, ahí lo tenés. Fue elegido, Juli, el hombre más sexy del mundo más de una vez. Para mí no es sexy. No. ¿Jirafa? No, no. No, es re sexy la Real Reinos. Dale, no jugamos. Para mí no. ¿Quién está más fuerte, ponés, Tati? Para mí sí, muy sexy. O el Chacal. O el Chacal más sexy. No, basta, no me hagas eso. No me hagas eso. No, no, no. ¿Quién es más sexy? Para mí, vos sos mucho más sexy. Pero para vos me querés. Me ves acá. No, no te quiero, no te quiero. No te quiero, no te quiero. Ah, bueno. Para mí sos mucho más sexy. Pensé que me querías. Ayer la gente me decía la muerte. Perdí 60 a 40 a mi salud. No, no. No, 50,2 a 49, algo. Chicos, ¿qué preferías? La selección más larga. No, no. Perdiste por nada. Vi la encuesta, voté. Yo voté. ¿Qué votaste, Chacal? Por Pablo, obvio. Porque no te interesa el fútbol. Exacto, 100%. Sí, claro. Ahí está. Bueno, terminamos, chicos, rápidamente esta película que ya la hemos comentado aquí, pero ahora se sumó a HBO Max, que la podés estar también a través de Amazon. No, perdón, a través de Movistar. El Conjuro 3, el diablo me lo iba a ser, la película que Juli ya me mira con lo bueno del Conjuro 3 de estas películas de terror es que están basadas en casos reales documentados, ¿no? Y esta es uno de los dos casos reales en toda la historia de la humanidad donde en el juicio se alegó como prueba real posesión demoníaca. Y es, bueno, exactamente, pasó en 1981. Está muy, realmente eso está muy piola. ¿El juicio todavía tiene laburo? Ya se habrá retirado hace mucho tiempo, fue en 1981 esto. Pero lo bueno es que vos ves el caso real, en los créditos, sobre todo, en los recortes que aparecen y luego cuando termina la película siempre viste que te ponen estas cosas y es muy interesante y después si te pones a investigar, nada, vas a encontrar un montón de cosas bastante copadas. Es más que una peli de terror. ¿Te da miedo a vos o vos que ya sos experto? Me encanta la película de terror. No soñás feo, no decís que fuese ruido, Superman, le habla a sus muñecos. No, nada, porque yo siempre, aparte de que disfruto y me meto en la historia, siempre me pongo a pensar cómo hicieron esto. Entonces, yo sé que ahí hay gente y está laburando. Chacal, gracias por estar con nosotros. No, por favor, ahora seguimos igual. Esto era todo Movistar. Recuerden que si sos usuario de Movistar, podés acceder a esta plataforma y a la vez a otras plataformas. Lleva el gaming a todos lados con Movistar. Ahora podés tener tu Moto G100 hasta en 12 cuotas sin interés con tarjetas seleccionadas. ¿Qué estás esperando? Movistar Play te acercó todas las novedades de las mejores series y películas con Matías Lertora. Con Movistar Play llega otra forma de ver la tele. Disfruta cuando sea, donde sea y en cualquier dispositivo la mejor televisión, las series y películas sin cables ni instalaciones. Los que somos Movistar, tenemos más.